Y seguimos con el ritmo de música para todos ustedes, ahora el ritmo de cumbia para toda la gente que anda sentada, los invitamos a bailar, la gente en la pista Muchos gracias por la contabilitación, estamos contentos de estar con todos ustedes, los invitamos a bailar, porque venimos a disfrutar en esta noche Maestro, arrancase con la recícua Sonecito, sonecito, que le dene, se mató a una gato, que le duele, compárense Se llama Verdad de Dios, de lo nuevo, nuevo, para toda la raza gobernadora, la única de Guerrero de Bucari Verdad de Dios, se llama Chiquitita Y gracias a todos, reaccionarios para todos ustedes, aquí en el zapatier, sabroso, el estilo de Guerrero, muchachos Eso ¡Todo listo! ¿Quién es compa? Para toda la raza, buena hora en esta noche Ahí se las encargamos mucho, se llama Verdad de Dios, Sonecito, bueno, no, bueno, la única de la carrera, como bueno, para todos ustedes Eso Yo loco a nuestros amigos de Sonido Fantasy Yo loco a los amigos de Sonido Fantasy Yo loco a las razas, con palos, con la vivo ¡Ahora! Hoy ya va, Sabatele bonito, muchachos ¡Ahora guaches! Hoy ya va, qué chulada Los encargamos muchísimo, los Sonecitos, el puro estilo de la única de Guerrero En todas las plataformas digitales, redes sociales Los encargamos muchísimo, muchachos Y de no son el 100% que realiza para todos ustedes ¡Sonecito por sueño, mi compa! Los Dios y sonido ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! La gente que anda contenta, la gente que anda pisteando Saludcita, la buena, con lo que tengan en la mano Mezcal, tequila, cerveza, whisky Hay que pistear a mi compa Y aviéntese una vueltecita y la ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Música Y arriba Guerrero ¡Ánimo! ¡Las noches! Un zapatele bonito Se va a empezar por el Guerrero, chingados ¡Eso! ¡Ánimo! Vamos a mandarle un saludo por ahí con el señor José Juárez Muchísimas gracias por la invitación, mi compa José Que Dios lo bendiga a toda la raza bonita de Tonalapa, compadre ¡Ánimo! Por segunda vez estamos con ustedes en esta noche Gracias, mi amigo, por lo cual ¡Oh! ¡Listo! ¡Las noches! ¡Las noches! ¡Las noches! ¡Las noches! ¡Las noches! Pero puede ser lo único de los griegos para todos ustedes hoy ya ¡Ay! ¡Qué chonada! ¡Y qué bonito el zapateo! ¡Migén! ¡Vámonos, ángulos, ángulos!